Eso es una de las cosas más importantes. No tengo definido todavía, sigo revisando los perfiles. Hoy se va a hacer una nómina, se va a presentar la nómina. ¿Para presentar a quién? Yo estoy trabajando, yo espero que hoy no se vaya a llegar a algún consenso. Según los aires que se respiran aquí en el Congreso Nacional es que no va a haber un consenso. Entonces no creo que hoy se vaya a terminar votando por una nómina que sea presentada. Yo al final creo que se va a terminar votando en una sesión siguiente directamente por las personas. Se va a hacer la votación específicamente por la persona y yo ya tengo identificado las personas. Y me faltan algunas personas que identificar, revisar un poquito más su perfil para saber que estoy eligiendo los mejores hombres y mujeres que van a hacer justicia en este país. ¿O sea que va a votar de forma individual? Voy a votar de forma individual, no voy a votar por listado de ningún partido político. Yo me he dado la tarea de estar estudiando cada uno de los perfiles y cada una de las personas que están concursando para este proceso. ¿Se siente traidor usted? Para nada, en ningún momento he sido un traidor. Traidor son aquellas personas que siguen dirigiendo el partido nacional y que siguen utilizando esa noble institución para poder protegerse de todos los actos de corrupción que han hecho en el pasado. Ellos son traidores no solamente para el partido, sino que también son traidores para nuestra nación. ¿Se ha sentado con personeros de libertad y refundación por este tema de la corte? No, no me he sentado con nadie de otro partido. En realidad yo no tengo bancada en este momento. Yo básicamente soy el único diputado independiente que tiene el Congreso Nacional. Y pues me ha tocado hacer un listado a mí, a mano de todas las personas y estarlo evaluando. Llamar a personas que de repente conocen del tema, a otros abogados, para que me den referencias de estas personas. Porque lo importante es revisar si de repente las personas que están ahí en ese listado no tienen actos en el pasado que los salpiquen por temas de corrupción e ilegalidad. El diputado Rolando Barahona, lo han escuchado ustedes, mencionado como uno de los traidores del partido nacional. Sin embargo, pues dice que se mantiene de forma independiente. Va a revisar él una nómina y él va a votar de forma individual por lo que él considere. Regreso con ustedes compañeros y pendientes siempre con Darwin Rodas, desde las afueras del Congreso.